Ven y compra este Jeep Grand Cherokee 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, puerta levadiza eléctrica, control de tracción, arranque remoto de motor, controles de audio en volante dirección, entrada sin llave, sistema de navegación, sistema antibloqueo de frenos, asientos de pasajero eléctrico, cámara de marcha atrás, techo solar eléctrico, gancho de remolque, bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, control de velocidad de crucero, tracción en las cuatro ruedas, arranque sin llave. Disponible ahora nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.